Continuamos con los resúmenes semanales de Leyendas del Mañana y recuerden, ellos no son héroes, sino leyendas. Así que con ustedes, el cuarto capítulo de la sexta temporada de Leyendas del Mañana. El capítulo inicia con la llegada de una alienígena a Cuba. Mick ahora que está reformado y ahora ya no está tomando, ha decidido trabajar y encontrar a Kayla para poder así encontrar a Sarah. Así que llama al equipo y aquí vemos que Knight ve a Sari sin maquillaje y tiene recuerdos de la anterior Sari. Spooner está entrenando y se da cuenta que Berra tiene caramelos de María y no se siente dispuestos a asistir a la reunión. Mick le dice a todos que ha localizado a Kayla y tanto es emoción que viaja en el tiempo sin avisarle a nadie. Mick intercepta un carro ruso para robar a la alienígena y con la ayuda de Spooner lo logran. Para su mala suerte se dan cuenta que han robado un ojido a nuclear ya que ahora se encuentran en el año 1962. En el año en donde pasó la crisis de los misiles, el momento donde Estados Unidos y Rusia casi inician una guerra nuclear. Para su mala suerte en Estados Unidos tienen imágenes de la Webrider y piensan que serán atacados muy pronto. Así que ahora tienen que encontrar a Kayla y evitar que inicie una guerra. Así que el equipo se dividirá, Knight y Sari irán con el presidente de los Estados Unidos para evitar que ataque Cuba. Ava y Berra que ya se levantó van por Kayla ya que está bajo el poder de Fidel Castro. Y Mick y Spooner irán a devolver la ojiva nuclear que ellos mismos robaron. Ava llega con los soldados de Cuba y los convence que es una doctora especialista en alienígenas. Y logra colarse en la base para poder secuestrar a Kayla. Lamentablemente le exigen que haga una cirugía y mate a la alienígena. Ava le corta un poco y esto ocasiona que Berra siente un poco de asco y se vaya de la sala. Ava logra soltar la anestesia para que todos los doctores suderman y así logra sacar a Kayla de ahí. Mick y Spooner tienen que devolver la ojiva pero para su mala suerte se confunden y se lo entregan a Fidel Castro. Aquí Spooner empieza a mejorar sus poderes ya que no solamente puede ubicar a alienígenas sino sentir sus emociones. Y sienta que Kayla está muy enojada. Kayla ataca a Ava pero gracias a Mick y Spooner pueden escapar de la alienígena. Mientras tanto Berra se pone una boina y es confundido con Che Guevara. Lleva a conocer a Fidel Castro así que Berra no le queda de otra que decir que es el primo de Che, Jay Guevara. Se hace buen amigo de Castro y le invita a sus caramelos de María. Pasan momentos juntos y aquí nos enteramos que Fidel piensa que a los Estados Unidos le mandó una alienígena para acabar con ellos. Pero con la ayuda de Berra lo hará calmar toda la situación y trata de llamar a Kennedy para hacer las paces. Pero lamentablemente Castro es atacado por Kayla y debido a esto Castro decide iniciar su lanzamiento nuclear. Nate y Sari por otro lado entran a la reunión del presidente y un general intenta convencerlo de que ataque a Rusia. Pero Nate con referencias de fútbol americano lo hará convencerlo de que no ataque. Para su mala suerte se dan cuenta que Cuba está a punto de atacar y no le queda de otra que Estados Unidos contra ataque. Lamentablemente el presidente da la orden de atacar a Rusia y manda a Sari escribir la orden. Pero Sari cambia la orden para que no se realice el ataque. Ava le dice a Mick que no tienen otra opción que matar a alienígena ya que ahora lo que es más importante es evitar la guerra nuclear. Ya que la misión de las leyendas es proteger la línea del tiempo. Mick está en desacuerdo ya que perderán la única pista que tienen de Sara. Así que Ava y Mick tienen una discusión donde le dicen a Mick que solamente sirve para robar y matar. Y se debe quedar así. Mick va en busca de Kayla bajo las órdenes de Ava y logra encontrarla. Pero en vez de matarla trata de llegar a un acuerdo con ella ya que gracias a Spooner se pueden comunicar. Mick llevará a Kayla con su nave con la condición que le ayude a encontrar a Sara. Tienen un acuerdo pero Kayla le pregunta a los chicos que tipo de combustible usa la Web Rider. Ya que se enteran que será un viaje demasiado largo. Berrett es descubierto por Castro y no le queda otra que huir. Además Castro logra lanzar los misiles a los Estados Unidos. Y en la Casa Blanca se enteran que Sari desvió los aviones que iba a atacar a Cuba. Debido a esto el general le pide al presidente que realice un ataque nuclear con los submarinos que tienen. Neil logra convencer al presidente de que no lo haga pero aún así el general decide actuar por su cuenta. Y luego de un enfrentamiento como si fuera fútbol americano logran evitar que los Estados Unidos contraataque. Para su suerte la ojiva cae matando al general pero este no explota. Ya que el plutonio y lo que ocasiona que detonara la ojiva fue robado por Mick y Kayla. Ya que juntos se irán a salvar a Sara pero solamente irá a Mick. Ya que el trabajo de las leyendas es seguir protegiendo el tiempo. Las leyendas deciden quedarse en la casa de Constantine. Mientras que Mick y Kayla se ven en una misión de rescate. El capítulo termina con Kayla mostrando su forma humana y demostrando muchas simulitudes con Mick. Y así termina este capítulo. Este fue el resumen del cuarto capítulo de la sexta temporada de Leyendas del Mañana. Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario. Eso fue todo por el día de hoy. Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente.